Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de Carlos Ramírez. Ahora tenemos nuevas noticias. El calendario de aprobación del plan económico. Así como lo escucha, así como lo escucha, hoy en este video voy a hablar de cómo va a ser la línea del tiempo en la que se va a aprobar por medio del Partido Demócrata. Y como es de costumbre, si usted no se ha suscrito a este canal, a ver, dígame, ¿por qué no lo ha hecho? Hágalo. Este canal es suyo. Es para usted. Es para darle la información. Dele un me gusta a este video para que más personas lo puedan ver. Hemos estado hablando de sus reembolsos, de lo que usted necesita saber para los impuestos, que estamos también en temporada de impuestos. Así que ese es un tema candente. Así como los impuestos y el plan económico, el estímulo económico. Usted lo va a recibir tarde o temprano y en este video vamos a hablar acerca de eso. No se pierda ni uno de nuestros videos que están especialmente hechos para informarle a usted. Suscríbase al canal. Este canal, como le digo, es simplemente para usted. Y tenemos aquí, tenemos aquí este libro que lo vamos a entregar sin costo alguno. Lo voy a regalar a la persona que más me comente en estos videos. Aquí estamos. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Imagínese que esta suscripción le puede llevar a usted a mejorar su futuro. Usted puede convertirse en un preparador de impuestos, un preparador en el que trabaje para usted mismo. ¿Quién sabe? Así que, amigas y amigos, este libro va a ser suyo. Voy a regalar un libro en estos días. Al fin de la semana vamos a enviarle y vamos a ver a quién tengo que enviarle este libro. El libro de los impuestos. Y también, ya, voy a regalar dos. Para quienes tengan negocios, estos dos libros de mi autoría, el uno es Impuestos Personales y el otro es Impuestos de Negocios. Así es que, usted se lo puede llevar. Usted se lo puede llevar. Lo voy a enviar en esta semana. ¿Cómo es el calendario demócrata para la aprobación del plan económico? Hoy vamos a hablar. Este día, lunes, el Comité de Presupuesto aprobó el Plan de Ayuda Federal en la votación partidista. Por este hecho, ya tenemos la idea que a finales de esta semana ya se dará la votación, la elección. Teniendo esta información, ahora podemos saber con más claridad el calendario demócrata para el alivio del coronavirus. Se espera que el 25 al 27 de febrero la Cámara vote sobre la aprobación del Plan de Rescate del Gobierno. Después se prevé que el 2 al 5 de marzo el Senado retome la legislación y posiblemente la enmienda antes de una votación. Y por último, del 8 al 12 de marzo la Cámara vuelve a votar sobre el paquete de rescate, si es que el Senado realiza algunos cambios legislativos. Todo esto se daría para lograr entregar el plan al presidente Joe Biden antes del 14 de marzo, como se ha manifestado. A pesar de esto, aún existen obstáculos, ya que el parlamentario del Senado que rige el procedimiento puede retrasar el cronograma si no está de acuerdo con este. En otras noticias, el presidente Biden, la noche de lunes, dio un discurso sobre la triste llegada de las 500 mil vidas perdidas por el coronavirus. En un emotivo mensaje a la nación, el presidente habló sobre sus propias tragedias personales como una retórica a la tragedia del país que está luchando contra la mortal enfermedad. Biden explicó que se han perdido más vidas en esta pandemia que en la primera y segunda guerra mundial, más que en la guerra de Vietnam, todas combinadas. El presidente también dijo que son más vidas perdidas por este virus que cualquier otra nación del mundo expresó. Pero al reconocer la magnitud de esta muerte masiva en Estados Unidos, recordamos a cada persona y la vida que vivieron. El presidente de la nación comparó su dolor con la tragedia nacional como lo que sintió después de la muerte de su primera esposa e hija, así como su hijo mayor, Bill. Biden expresó que comprende a las familias que han perdido un ser querido. Y mencionó, sé lo que es no estar allí cuando sucede. Sé lo que es cuando estás allí tomándote de las manos, mirándolos a los ojos, mientras se escabullen. El mandatario le comentó a la nación que recordando a las personas que han fallecido es como uno va curándose. Ya que llegará el momento que este recuerdo del ser querido ya no provoque lágrimas y más bien recuerdes a tu ser querido con una sonrisa. Según datos oficiales, las cifras por el COVID han caído después del último pico. La ceremonia se dio en medio de 500 velas. Cada una representaba a mil vidas. Así llegamos a representar las 500 mil muertes que ha perdido la vida por el coronavirus. En el acto también se encontraba la vicepresidenta Kamala Harris, la cual se dio al programa para un momento de silencio. La cual se unió al programa para el momento de silencio sobre cómo presentar un respeto a las vidas que se han ido. Para terminar, Biden expresó que los estadounidenses deben trabajar juntos para acabar con este virus, siguiendo las pautas que se han dado como el distanciamiento social y el uso de las mascarillas. El presidente recalcó que la desinformación y las políticas han hecho que el virus nos esté ganando. Por ese motivo, Biden expresó que el COVID no se dirige a los demócratas ni a los republicanos, sino que afecta a todos los estadounidenses. Además, terminó con una frase que dijo que esto no sea una historia de que cuantos caímos, sino de que cuantos nos volvimos a levantar. Mientras tanto, el secretario de Salud, Javier Becerra, enfrenta dos días de audiencia en el Senado, ya que los republicanos han mencionado que Becerra no es apto para dirigir la salud en los Estados Unidos. Javier será interrogado por el Comité de Salud y por el Comité de Finanzas, que votará sobre el envío de la nominación del secretario al Senado. Si se confirma el cargo, Becerra sería el primer latino en encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos. Según los republicanos, Becerra es un partidario radical de la medicina socializada. Javier, de 63 años de edad, ha representado a los hispanos de los ángeles en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, durante más de 20 años, antes de convertirse en el primero oficial de policía de su estado. Sucediendo a la vicepresidenta Kamala Harris, después de que ésta haya ganado las elecciones al Senado. ¿Qué opina usted de estas noticias, de estos comentarios? ¿No se ha suscrito a este canal? Mucha gente mira los videos, me da un me gusta, pero no se suscribe. Por favor, suscríbase a este canal. Gánese el libro de los impuestos suscribiéndose a este canal. Muchísimas gracias. Deme un me gusta, suscríbase al canal y comparta este video. Este video es para usted. Muchas gracias. Bendiciones.